¡A cuña, escucha! ¡Chicaere, tanta lucha! ¡A cuña, escucha! Un paro de 48 horas acataron los agremiados al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Gerencia de Educación ante el incumplimiento del pago de sus incentivos laborales, que están retrasados por más de 3 años y que asciende a más de 6.000 nuevos soles por cada servidor. El cumplimiento de la resolución directoral, la 2566, del año 2010, o una directiva que es referente al incentivo laboral que no se viene del año 2010. Bueno, son variaciones, son varias categorías, 800 soles más o menos un promedio de cada uno. ¿Deuda total? Deuda total más o menos por trabajador será pues 6.000 soles. ¿Desde cuándo es este? El 2010. Son un promedio de 100 los trabajadores afectados por este incumplimiento por parte de los funcionarios del sector educación, quienes no habrían solicitado ante el Ministerio de Economía el respectivo presupuesto para hacer efectiva la resolución 2566 que dispone el pago de estos beneficios. Que es la única región que no se encuentra en el sistema único de planillas. El Ministerio de Economía y Finanzas, con la modernización, está indicando, perdón, si entran al módulo, por decir, de pensiones, entran al módulo, por decir, de incentivos, entran al módulo de sentencias judiciales, si no encuentran la información, el Ministerio de Economía y Finanzas no da ni un sol. Y eso nosotros lo venimos luchando, no ahora, sino... El dirigente del CITAEL, Manuel Rodríguez Larrea, debió a conocer que tras sostener reunión con el gerente de Educación, Julio Vázquez, este se habría comprometido en analizar sus demandas y que en los próximos días estaría dando solución a esta problemática. La reunión que hemos tenido con el gerente se va a determinar si continuamos con el paro o suspendemos. El gerente general ha tenido una reunión con el gerente general del gobierno regional, con sus asesores, con el gerente de Planificación y Presupuestos, pero ellos interpretan, como vuelvo a repetir, interpretan de otra manera, les han enfocado y han quedado para el día jueves a hacer una especie de exposición referente a esos temas, a esas dos resoluciones. Esta medida de lucha causó el malestar de los docentes que llegaron para hacer sus trámites debido a que la atención en todas las oficinas quedó suspendida. Gracias. 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 Gracias.